Las rejas no se abren solas Porque ni huellas dejó Lo tenían prisionero por delitos federales Pero tenía dinero en Tijuana Y ya no saben que las cortinas de hierro Con billetes solas se abren Anda suelto un gallo giro Que vale mucho dinero Dejen hecho el testamento Los que vayan a aprenderlo Porque no van a asustarlo Con el petate del muerto ¿Dónde quedó la bolita? Pal que adivine hay un premio Un susto al hiponosquita Y unos millones al sueño ¿Quién le anota una manchita? Al gato se va corriendo Adiós prisión de Tijuana De la Baja California Resultaste en poca jaula Pa' detener una fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.